En el Evangelio de esta semana se nos ofrece un pedacito de San Juan en el cual Jesús nos está diciendo ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Esta expresión es por lo menos bastante familiar para nosotros, es decir, tener una amistad con Dios, tener un trato de relación con Él, pero sin embargo si uno acude a la Sagrada Escritura se da cuenta que en el Antiguo Testamento sólo de dos personas se dice que eran amigos de Dios. Una de ellas es Moisés y la otra Abraham. Claro, si nos damos cuenta son los dos personajes más importantes de todo el Antiguo Testamento y absolutamente de nadie más se dice que sea amigo de Dios. Por tanto, ¿cuál es la clave del Evangelio de este domingo en lo que nos tenemos que fijar? Pues que el Nuevo Testamento supera por completo y lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida supera por completo cualquier expectativa que tú tengas, porque extiende esa amistad con Él a todos los que Él elige, a todos los creyentes, de tal forma que dice ya nos llamo siervos, os llamo amigos y abre esa amistad con Dios. Ya no es exclusiva de dos personas, sino que cualquiera que quiera tener un trato de amistad con Cristo encuentra su corazón abierto. Pero el Señor da en este Evangelio dos razones por las cuales Él nos invita a participar de su amistad. La primera es las palabras, es decir, cuando tú tienes un amigo compartes con él lo más profundo. Si con alguien, por ejemplo, sólo hablamos del tiempo o de fútbol, pues a lo mejor no tenemos una gran amistad con él. Cuando ya le contamos nuestros problemas, las cosas que suceden en casa, cómo nos encontramos personalmente, significa que hemos llegado a un grado de confianza grande con esta persona. Por tanto, ¿cuál es la clave de la amistad con Cristo? El Evangelio dice, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Es decir, Jesús nos ha abierto el misterio de su vida íntima, su relación con el Padre, su trato de amistad con Dios Padre, lo que hay en el seno de la Trinidad. Es decir, todos esos dones, todos esos tesoros nos lo ha dado a conocer. Ha abierto su corazón, ha compartido con nosotros el conocimiento más profundo que él tiene del Padre, del Padre en él. Claro, lo comparte todo, pero fijaos, no simplemente se queda en palabras. La segunda razón por la cual nosotros estamos invitados a la amistad con Dios es un hecho. Cristo dice en este Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. No simplemente Jesús se revela a nosotros y nos revela el misterio de la vida íntima de Dios, sino que también ofrece su vida para salvarnos, de tal forma que el mayor bien que una persona puede ofrecer es su vida. ¿Por qué Moisés era llamado amigo de Dios? Porque renunció a todo y trataba con Dios cara a cara y renunció a toda su vida, a todo lo que tenía, la corte del faraón, por llevar una vida austera y una vida de auténtica persecución en su fidelidad a Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Sencillamente porque le ofreció lo más valioso que tenía, que era su propio hijo. ¿Qué sucede aquí? Que Cristo nos ofrece lo más valioso que él tiene, la propia vida, por amor a nosotros. Y hay otro detalle de este evangelio que a mí me gusta mucho pararme a reflexionarlo, porque Cristo dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Si uno va al siglo I, los rabinos generalmente aglutinaban en torno a ellos, pues una escuela, un grupo de discípulos que se reunían, que le seguían para aprender de él. Una característica fundamental de estos grupos es que era un poquito, más o menos como hoy en día uno elige universidad, la que más te gusta. Pues cada discípulo elegía al rabino que más le gustaba, a la escuela que más le gustaba, pero justo aquí se produce el movimiento contrario. Cristo escoge a sus apóstoles, no le escogen ellos a él, sino que Cristo los llama. ¿Qué significa esto? Pues un amor de predilección. Él conoce y sabe a quién escoger. Por tanto, cada uno de nosotros nos tenemos que sentir del todo especiales delante de Dios, porque somos escogidos e invitados a participar de su vida divina. Bueno, pues en este domingo de parte de la Acción Católica de Toledo, os deseamos un feliz tiempo pascual y sobre todo un feliz mes de mayo dedicado siempre a María, que cada día le podamos ofrecer a ella una flor espiritual. ¡Gracias!